Es precioso sonoro Duerme bajo la sombra de un platanar Sueña con esta noche plenilunar Embriágate con esta luz Aroma de carabalí Y sueña en un amor que nazca en Veracruz Y muera en su mulchín Duerme bajo la sombra de un platanar Sueña con esta noche plenilunar Embriágate con esta luz Aroma de carabalí Y sueña en un amor que nazca en Veracruz Y muera en su mulchín Soñar, mi reina del palmar Soñar, que dulce bienestar Que blanda sensación Soñar, muy cerquita del mar Y con su espuma salpicar nuestra canción Es precioso sonoro Hacer con su mejor Ay, ven Un canto caiba y bien Que te hable de mi pena Morena linda Que inspiró expresión Guajira Que robó mi corazón Es precioso sonoro Música 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 Hacer Acerco su mejor baile, un gran boca y baile, que te hable de mi pena. Morena linda que inspiró este sol, Guajira que robó mi corazón.